Fue un trabajo espectacular del equipo, como se dieron cuenta todo el día controlamos la carrera perfecto, es un ritmo cómodo para mí y al final todo mi equipo tenía muy buenas fuerzas, agradecido con todos ellos. Christian hizo un trabajo impecable todo el día tirando a Joe también. Y al final un poco se salió de control los últimos 15 kilómetros después de... Fue difícil controlar los últimos kilómetros en los últimos kilómetros hoy, pero en el final... David, Kobe y Brandon, que controlaron perfectamente la carrera, fue perfecto. Y en el final, fue un trabajo perfecto. Y Brandon's work, Brandon McNulty's work, fue espectacular. Y fue una victoria para mi equipo y ser muy feliz. Me gusta más la victoria de hoy o la de ayer. Yo creo que hoy salió impecable el tren, que su adelante faltando 700 metros Brandon y Maxi me dejó faltando 180 o 180 metros. Sí, porque las dos fueron muy bonitas, pero hoy salió perfecto. Pero hoy salió perfecto. Pero hoy salió perfectamente. El equipo tiene un plan para la general con Brandon McNulty, que ya ha ganado esta carrera. ¿Qué es el plan ahora para el equipo, para el general, para Brandon McNulty? Sí. Está David y está McNulty, que son corredores fuertes en la carrera. He's a very strong rider, Brandon McNulty. Y bueno, ya desde mañana trabajaremos para ellos y... And tomorrow, we'll ride for him. Sé que tienen muy buenas fuerzas y ojalá nos salga todo muy bien. Vamos a ganar la clasificación general con alguno de los dos.